Comunidad Cristiana Palabras de Vida Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres Bienvenidos Muy bien, vamos a la Palabra de Dios en esta mañana Hoy vamos a hablar de un tema titulado Origen de la Palabra de Dios Su utilidad y su propósito Es a largo el título Origen de la Palabra de Dios Su utilidad y su propósito Origen, utilidad y propósito Amén ¿Cuántos tienen una Biblia? Y como estamos aquí en confianza, poquitos No hay problema si levantamos la mano o no levantamos la mano Lo importante es que respondamos a esa interrogante en nuestro corazón ¿Cuántos tenemos una Biblia? Sea escrita en papel, impresa o en el celular Levante la mano Bueno ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, levantaron 20 que tienen la Biblia y 3 que la trajeron Y lo digo en amor El soldado carga su arma, el guerrero carga su espada El Hijo de Dios Tiene, escucha y obedece la Palabra de Dios ¿Sí? Porque de lo contrario sería que Uno, hablando terrenalmente, vive en una familia Pero no escucha ni obedece a su padre ¿Cómo estaría? Eso estaría mal, ¿cierto? Y solo se apareciera para decirle Deme mil, diez mil, cien mil, doscientos mil Pero no quiere escucharlo, no quiere obedecerlo Nada Esa exhortación es en amor Porque debemos empezar a tener más contacto con la Biblia Si no lo tiene Porque es la Palabra de Dios Es como nos comunicamos con Dios No hay otra manera así directa Alguien dice es que la naturaleza Si nos revela que Dios es poderoso Que Dios es real Pero ¿Cómo nos comunicamos a través de la Palabra de Dios? De la bendita y preciosa Palabra de Dios Algunos sé que tienen dificultades Algunos de pronto no pueden ya leer Porque su vista no les acompaña Otros no pueden leer Pero ¿Sabe qué es hermoso? Que también podemos oír Y la fe viene por el oír Y el oír de la Palabra de Dios Amén Entonces ahora con tanta facilidad Alguien dice es que no puedo mirar bien Pero para revisar su Facebook Ahí sí los ojos se le hacen muy grandes Pero no puede leer la Biblia Pero le tengo una 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 Información Si de pronto no puede mirar bien La Biblia también está por internet Usted entra a YouTube Y pone por ejemplo Génesis capítulo 1 Y la escucha Porque quizá tiene dificultad en sus ojos Y eso es comprensible Pero La puede escuchar Atentamente Ahora no lo voy a poner Génesis capítulo 1 Mientras suena Usted está por allá Hablando con el vecino Por allá Haciendo otras cosas Y cuando viene Está hablando De un tema Se fue para allá No Yo creo que es irrespetuoso Cuando alguien está hablando Y otro no le presta atención Yo creo que eso nos enseñan Desde casa En el colegio Que cuando alguien habla Los demás Como dicen Han dicho Paran las orejas Presta atención Entonces cuando Estamos escuchando La palabra de Dios Nosotros respetuosamente Atendemos Si lo hacemos personalmente O en congregación Por eso Decimos Es recomendable Ponerle celular En vibración Y a veces Hasta desconectarse Pero pues A veces Alguien dice No estoy esperando Una llamada Muy importante O sea Debe ser muy urgente Para contestarla De lo contrario Uno Está hablando Va a escuchar La voz de Dios Va a escuchar A Dios Amén Entonces Entendiendo esto Quiero hablarles Un poco No a profundidad Como se hace En la escuela Discipulado Pero si Algo acerca De la palabra De Dios Que hoy podemos Tener En nuestras manos Leerla Escudriñarla Y déjeme Darle unos datos Importantes La Biblia Es el libro Más vendido De todos los tiempos Esto es Maravilloso ¿No les parece? La Biblia Supera Todas las obras Importantes Que han escrito Es el libro Más vendido De todos Los tiempos También es el libro Más traducido A diferentes idiomas Es la Biblia Han traducido A miles De idiomas Para que Para que llegue A diferentes personas Con diferente idioma Pero También Fue el primer libro Impreso El primer libro Que se imprimió Fue La Biblia Todo esto Es maravilloso Eso fue En la imprenta De Gutenberg En 1455 Esa versión Se llamó La Vulgata Latina Pero También Es el libro Más Perseguido El libro Más Odiado ¿Por qué creen? Que es el libro Más perseguido Más odiado ¿Por qué creen? De parte de ¿Quién viene Ese odio Esa persecución? Del enemigo De Satanás Y también De la Necedad Del hombre Alejado de Dios Que su corazón Es corrupto Enemigo de Dios Usted mira Como Queman Biblias La Biblia Es atacada De muchas maneras Y ha sido atacada Pero es el libro Que siempre ha Permanecido Por su Contenido Por El autor Como papel Se puede asemejar A cualquier libro Como papel Pero estamos hablando Que es La palabra de Dios La que está contenida Ahí Amén Por eso es importante Cuando Estamos escuchando La palabra de Dios Uno debe estar Concentrado No debe Estar haciendo Otras cosas Ni nada de esto Porque Cuando uno está Hablando con Una persona En ese tiempo A veces se da Esto Uno está Hablando con Alguien Y la persona Está Y uno no sabe Si continuar O detenerse Algunos son educados Y dicen Espéreme un momento Ahora sí Cuénteme Le quería decir Que Y uno no sabe Qué hacer Entonces Cuando Dios Nos está Hablando ¿Qué debemos Hacer? Callar Escuchar Atender Pero a veces Se le pierde El respeto Y eso Y eso No está Bien Sería Ir Respetar A Dios A su Palabra Amados Hermanos Todo En este Universo Tiene su Origen Todo Todo En el Universo Tiene su Origen Una Utilidad Y un Propósito Origen Utilidad Y Propósito Y la Palabra De Dios Es lo que Vamos a Observar En esos Tres puntos Origen Utilidad Y Propósito Y Vamos a Destacar La importancia De la Palabra De Dios En la Vida Del ser Humano Para Rescatarlo Y después De rescatado Cómo Esa Palabra Es Útil Cómo Esa Palabra Cumple Un Propósito En la Vida De Una Persona Entonces Nos vamos Con el Primer Punto Su Origen El Origen En estos Días Precisamente Estaba Hablando Con un Joven Discutiendo En el Buen Sentido De la Palabra O sea Una Discusión Pero En Buenos Términos Un Diálogo Hablando Del Origen De La Palabra De Dios Por Ejemplo ¿Qué Dicen Ustedes Cuál Es El Origen De La Palabra De Dios Cuál Es El Origen De Dónde Nació De Quién Nació Quién Es El Autor Cierto Muchas Personas Dicen Podemos Encender El Ventilador Muchas Personas Dicen Que El Papel Aguanta Todo Cierto El Papel Aguanta Todo Eso Es Verdad Si Es Verdad El Papel Aguanta Todo Eso Es Para Infundir Y discutía con este joven y me decía, eso se la inventaron para infundir temor Y bueno, ¿y quién dijo eso? ¿Cómo probar eso? Pero cuando vamos a ir a la misma escritura, a la misma Biblia Y vamos a notar lo siguiente, que si bien Dios usó a hombres para escribir Ellos no escribieron lo que se les venía en mente, lo que querían plasmar, lo que se les antojaba Sino que ellos escribieron lo que Dios les reveló, lo que Dios les mostró Cosa que indica que el autor de la Biblia es Dios, que simplemente el hombre funcionó como un escribiente La cita bíblica es segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 Amén Rápidos al encontrar la palabra, en celular pues es más fácil, en el papel es un poco más complicado Pero aún en papel debemos ser diestros, diestros Yo insisto, como un soldado que le enseñan a armar y desarmar su fusil Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 Eso es rápido, ¿qué dice eso de mí? Dice que yo estoy en continua comunión con la palabra de Dios, sé dónde está ubicado El libro, que no pase como una persona que le mandaron a buscar Apocalipsis Y estaba buscando en el principio de la Biblia Que dice que esa persona no tiene conocimiento de cómo buscar la escritura Un hijo de Dios es diestro, ha visto esas películas o antes, no esas películas del oeste Esas personas eran y rápidos para desenfundar el arma y activarla Asimismo, la Biblia, segundo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17 Acá está, Nuevo Testamento, por esas partes está, la encontré, aquí está, amén Y dice la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, versículo 16 Toda la escritura es inspirada por Dios ¿Quién la inspiró? Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Encontramos palabras como inspirada, útil, que resalta aquí en estos versículos Y en la utilidad pues miramos varias cosas que hace Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Para el propósito final ¿Qué? Miramos claramente que la palabra de Dios es inspirada por él Inspirada, inspirada ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que la Biblia es de origen divino ¿Que él usó a hombres? Sí ¿Para qué los usó? Para que escribieran Para que plasmaran lo que él les reveló Lo que él les mostró Lo que vivieron y él permitió que escribieran Así que eso hace todavía aún más interesante Cuando tenemos la Biblia en nuestras manos Leemos la Biblia, sabemos que es la palabra de Dios Mucho más respeto Mucha más devoción ¿Amén? O sea, no es una fuente terrenal Sino celestial ¿Por qué? Porque viene de Dios Cuando dice que es inspirada Esa palabra inspirada Viene de un griego Seopneustos Algo así Para pronunciarlo Que significa Respirada Exhalada Por Dios Él la sopló Él la reveló Al corazón del ser humano A la mente del ser humano Para que la Plasmara ¿Amén? Dios sopló esa palabra En la mente En el corazón del ser humano Es donde Se recibe la inspiración Del Espíritu Santo Para escribir Repetimos No lo que ellos querían Sino lo que Dios Les Dijo Y eso es Importante saber Cuando alguien nos diga Ah, si la escribieron hombres Sí, la escribieron hombres Pero hombres inspirados Por Dios Otra cita bíblica Que nos refuerza Todo esto Porque Anterior Recuerden que la palabra Anteriormente Pues venía No estaba escrita Como ahora lo tenemos En este tiempo Estaba el Antiguo Testamento Después Dios Sigue Usando a otros hombres En el Nuevo Testamento Los discípulos Y otros hombres A los cuales Inspiró Para que Plasmaran las Escrituras Escribieran las Escrituras Es más Esta es una carta La que leímos Segunda carta Del apóstol Pablo A Timoteo Es una carta Que él lo inspiró Y quedaría registrada En la palabra de Dios Anteriormente La palabra Venía a los profetas Revelada ¿Cierto? Revelada Venía Después Escrita La ley En el Antiguo Testamento Después La palabra Se hizo Carne El verbo Se hizo carne A través de Jesús Jesús Es la palabra Viviente En acción Y ahora tenemos La palabra Ya Cerrado El canon Cerrado ya Ese canon De revelación De revelación Canon bíblico Ese conjunto De libros Inspirados por Dios Que son 66 Dividido en Antiguo Y Nuevo Testamento Muy bien La otra cita bíblica Se encuentra en Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 21 Ese Timoteo No lo vamos a perder Lo vamos a dejar Ahí Les dije Segunda Carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 21 Amén Estamos aquí Amén Todos tienen ahí La cita bíblica Dígame Amén Eso Para que esté activo Porque con este calor A veces Si usted trasnocho Y eso es otra cosa Que debemos ser Muy disciplinados También Además del respeto A la palabra De Dios Nosotros Debemos ser disciplinados Porque a veces Nos excedemos Y no debemos Recuerden que una vez Predique acerca de esto Que debemos hasta Prepararnos Para el día domingo Ir a la cita Con Dios Pero si usted Se trasnocho Ahí hasta Mirando películas Y haciendo una Otra cosa El domingo No va a querer Levantarse O si se levanta Va a venir Al templo Y va a empezar A contar Ovejas Y en la 99 Se va a dormir Entonces Amados hermanos Todo es un Un amor Hacia Dios Un respeto Una importancia Que debemos nosotros Tener Así que Le invito Para que Leamos esta cita Bíblica Y dice Versículo 21 Porque Nunca la profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino que Los santos Hombres de Dios Hablaron Que dice Siendo inspirados Por el Espíritu Santo O de parte de Dios En otras versiones Dice De parte de Dios En la versión Reina Valera Dice Siendo inspirados Por el Espíritu Santo No hablaron Por su propia cuenta O por voluntad Humana Sino que fueron Inspirados Por el Espíritu Santo De parte de Dios Hablaron Amados hermanos Debemos tener Muy claro Que la palabra Fue Inspirada Por Dios Y es interesante Que él Para que hoy Pudiéramos tener La Biblia Así en nuestra mano Esos 66 libros No fue Así como ahora Escriben libros Muy rápidos Cierto Se dedican Y escriben libros No sé En 2 3 años 5 años Algunos Según Lo que contenga O más rápido Pero para que La Biblia Estuviera así Como hoy la tenemos Se demoró Mucho tiempo ¿Cuántos años Creen que se demoró? Para poder Tener Todo esto Este libro Que hoy tenemos Aquí ya Bien escrito Aproximadamente 1600 años Y Dios Usó No a un solo Hombre Sino que usó A 40 hombres Aproximadamente ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos años? 1600 Aproximadamente Todo eso Aproximadamente ¿Cierto? Y esos hombres Fueron usados Por Dios Y él Usó a diferentes Tipos De personas Hablaba con un pastor También en estos días Y él me daba a entender Que Dios Solamente usaba A las personas Que no Que de pronto No habían estudiado O no eran tan Importantes O no tenían Así cierta Conocimiento Hay otro Hay otro grupo Que dice Que Dios Solo usa Las personas Que tienen Un buen Conocimiento Pero Ambos Están Errados Porque Dios Usa O puede Usar Tanto al Que no Tiene Conocimiento Como al Que tiene Mucho Conocimiento Y es así Que vemos Que de esos 40 autores Perdón De esos 40 Hombres Que Dios Usó Porque el autor Es Dios De esos 40 Hombres Que él usó Para escribir Para revelarles La palabra Encontramos Diferentes Profesiones Encontramos A un Rey Que Dios Usó Cierto Cuál es ese Rey Cómo se llama Ese Rey Por ejemplo Puede Que usted Me diga Bueno Hay otro David Un Rey Dios Lo usó Cierto Escribió Muchos Salmos Otro Rey También Quién Más Salomón Bueno Va Va a cruzar Aquí el hermano Va a cruzar Este grado Pero también Usó A sacerdotes Sacerdotes No con el concepto Que hoy conocemos Sacerdotes En el Antiguo Testamento Como Samuel Como Esdras A personas Que trabajaban Como un copero Llamado Nemías A pastores De ovejas A Amós También A personas Que trabajaron En gobierno Ahí hubo Un primer Ministro Casi Que lo tiraron Al foso De los leones Su nombre Es Daniel A general De un ejército Que sucedió A Moisés Su nombre Es Dígalo Con firmeza Josué Josué Y así Un publicano Que se unió A los discípulos Que el Señor Lo llamó Su nombre Es Cobrador De impuestos Él Su nombre Es Mateo Un médico Su nombre Es Hermanos Estamos aquí Un pastor Antes Dígalo Si le pregunto Cómo estuvo Pasión De Gavilanes En qué capítulo Va Betty La Fea Qué más Puede haber Ahí No sé Cuántos Contagiados Van Del COVID Qué quiere Decir Que Dios quiere Hablar Dios quiere Tener Comunión Con nosotros Pero nosotros O Algunos No quieren Escuchar A Dios Quieren El favor De Dios Quieren La billetera De Dios Pero no Quieren Su palabra Quieren El favor De Dios Pero no Quieren Oír Su consejo Quieren La ayuda De Dios Pero no Quieren Servirle Quieren Su protección De Dios Pero se Alejan De Él También Usó a Pescadores Como Pedro Y Juan A Hombres Letrados Uno de ellos De la escuela De Gamaliel Fariseo De Fariseos Perseguidor De la iglesia Su nombre Es Pablo Conocido Antes como Saulo De Tarso Y así Pero lo Importante De esto Es que Usó A pescadores A fariseos A reyes Y sabe Que es lo hermoso De la biblia Y durante 1600 años Aproximadamente Que todos ellos Guardan Una armonía Y eso es Difícil Si fuera Solo Por humanamente Difícil guardar Una armonía En tanto tiempo Pero Como es Inspirada por Dios Guarda una armonía Ella No se Contradice La biblia Porque para Para que 40 hombres Escribieran Durante ese Período Hubiera Mucha Contradicción Ella es Armónicamente Perfecta Profecías Cumplimiento Y todo Es como Una cadena Va Bien Bien Entrelazada ¿Por qué? Porque el autor Es Dios Amén Muy bien Mis amados Hermanos La biblia La biblia Inspirada Por Dios Se ha sido Escrita Para Dar a Conocer El plan De salvación De Dios Para dar A conocer Su propósito Su voluntad Su carácter Y todo eso Pues lo encontramos Contenido En la palabra De Dios Y muchas cosas Más Amados Hermanos Algo Importante Que quiero Aquí leerles A través De un Pensamiento De un Hombre De un Predicador Que fue Muy importante En En siglos Pasados Ese Pensamiento Dice De la Siguiente Manera Yo Quiero Que Ustedes Presten Mucha Atención Si Deseas Conocer A Dios Debes Conocer Su Palabra Amén Si deseas Conocer A Dios Debes Conocer Su Palabra Si Deseas Percibir Su Poder Debes Ver Cómo Trabaja Con Su Palabra Si Deseas Conocer Su Propósito Antes De que Suceda Solo Puede Descubrirlo Por Medio De Su Palabra En Resumen Es Por La Palabra De Dios Es La Palabra De Dios Amados Hermanos Pero Satanás Está Haciendo Un Trabajo Que Es Desconectar Al Hombre De La Palabra De Dios Eso Es Cierto Pero También Recuerden Que Tenemos Una Responsabilidad Interna De Ese Yo Que Nos Quiere Inclinar Al Pecado Porque No Solo Podemos Echarle La Culpa A Satanás Sino Entonces Diríamos Dios No es Mi culpa Es Satanás Entonces Satanás Ya Ya Está Condenado Pues Que Se Siga Condenando Recuerden Adán Y Eva Adán Le Echó La Culpa A Eva Eva Le Echó La Culpa A Satanás Pero Dios Lo Sentenció A Todos Porque Todos Somos Responsables Si bien Satanás Trabaja Para Que Nos Alejemos De La Palabra De Dios Para Que No Haya Tiempo Para Leer La Palabra De Dios Para Pero La Tecnología La Televisión Ahí Si Abre Los Ojotes Las Pepas De Los Ojos Se Dilatan Que Pasa Pero También Ese Yo Interno Que Debemos Crucificar Que Debemos Martirizar Responsabilidad Nuestra Dijo El Apóstol Pablo Que Él Él Entrenaba Que Él Doblegaba Su Yo Esa Parte Interna Que Todavía Combate Que Nos Dice No Leas La Palabra Que Nos Dicen No Vayas A la Iglesia No Ores Apóstol Pablo Yo Golpeo Mi Cuerpo Lo Pongo En Servidumbre Cuando Él Decía Golpeo No Es Que Se Estaba Dando Así Látigos Como En Semana Santa Cuando Decía Golpeo Mi Cuerpo Lo Pongo En Servidumbre Es Que Él Ponía Su Disposición Si El Cuerpo Y Sometía Su Cuerpo A La Oración Amén Entrenaba Su Cuerpo Como Un Atleta Como Lo Hemos Visto Cuanta Comunión Tenemos Con La Palabra De Dios Cómo Es Que Dios Es Nuestro Padre Y No Hablamos Con Él Hace Cuánto No Lee Usted La Palabra De Dios Hace Cuánto La Biblia Está Guardada La Biblia Está Descargada En El Celular Pero Pasa Por En La Aplicación Que Está Seguida La Biblia Que Se Llama Facebook Webs Instagram Y Diferentes Y Se Salta Esa Aplicación Llamada Biblia Amados Hermanos Esto No Es De Sentir Como El Jueves Decía Es Que Quiero Sentir Un Calorcito Un Frio Un Frio Cito Ahí Ese Pensamiento De Este Hombre Me Parece Especial Si Deseas Percibir Su Poder Debes Ver Cómo Trabaja Con Su Palabra Amén Pocos Amén Pero Eso Está Como Mire Hermanos Uno Como Pastor Debe Entrenar A Las Personas A Depender De Dios A No Conformarse Con Lo Que El Paso Trae El Jueves O El Domingo De Depender De Dios De Su Palabra Extraer Palabra Pastores Que No La Entiendo Muchas Veces No Importa Coja Un Cuadrón De Notas Y Escriba Lo Que No Entendió Y Pregunte Entonces El Origen De La Palabra De Dios Es Divino Por Eso Cada Vez Que Vamos A Leer La Palabra Dios Nos Está Hablando Amén Dios Nos Está Hablando En El Colegio En La Universidad A Veces Hacen Leer Libros O En El Estudio Normal Tuvimos Que Leer Libros Y Los Leímos De Autores De Personas Que Tienen Conocimiento En Esta Área En Esta Área En La Otra Pero Esa 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 Palabra De Dios Y Debemos Leerla Con Mucho Respeto Porque Es La Voz De Dios La Voluntad De Dios Y Estamos Leyendo Cada Día Oramos A El Padre En El Nombre De Jesús Ayúdame Le Hablamos Perdóname Proveme Como Buenas Ovejas Me Me Y Después Él va a alimentar A sus Ovejas Pero la Oveja Ya se Ha Ido Se Fue A Trabajar Ya Está En El Celular Ya Está En La Televisión Ya Está En La Calle Cuando Él Iba Alimentar Con Pastos Cuando Iba A dar De Beber Agua La Palabra Es Agua También Ya Le hablamos A Él Ahora Él Nos Habla Y Leemos Y Nos Trae Consolación Porque Estamos Atravesando Una Dificultad Leemos La Escritura Y También Nos Exhorta Porque Él Nos Ama Y No Quiere Que Nos Perdamos Nos Desviemos Amén Miren La Importancia Pero No Podemos Concibir Un Cristiano Un Hijo De Dios Sin Tener Comunión Con Dios Con Su Palabra Lo Podemos Comparar Como Un Soldado Que Va A la Guerra Sin Fusil No Se Va A Pelear Con Un Matamoscas No Se Que Va A Usar Pero No Va A Ser Efectivo A Un Partido De Fútbol Sin Un Balón Es Algo Ilógico Cierto Suena Ilógico Suena Un Poco No Sé Pero Mis Amados Hermanos Es El Tiempo De Darle La Altura A La Palabra De Dios Darle El Respeto A La Palabra De Dios Cuando Vaya A leer La Palabra De Dios Por Favor Desconectese De Internet Cómo Es Posible Que Usted Vaya Leyendo Por Ejemplo Te Encarezco Delante De Dios Estoy Leyendo La Palabra Te Encarezco Delante De Dios Y Del Señor Jesucristo Que Juzgará A Los Vivos Y A Los Muertos Tien Hay Un Mensaje Hay Hay Un Chiste Ha Sido Jajajaja Donde Iba Porque Vendrá Tiempo Cuando No Sufrirán La Otro ¿Quién Será? Eso Es un Irrespeto O Está En El Templo Y Tim Está En La Aplicación Pero También Está Con Su Internet Me Habló Acá Eso Es un Irrespeto Para Mí Es un Irrespeto Delante De Dios Cierto Para Mí Es un Irrespeto Enorme Porque Quizá No Hemos Entendido Y Con Esto No Quiero Sonar Como A Juzgar Así Directamente Sino Que A veces Se pierde El Respeto Y Se debe Recuperarlo Por Eso Dios Nos Habla Amén Ese Es El Origen Segundo Su Utilidad El Apóstol Pablo Nos Dice Que Esa Palabra Es De Origen Divina Cierto Pero Es Útil Así Dice Donde Leímos En Segunda Timoteo Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 Es Inspirada Por Dios Y Es Útil Es Útil ¿Cuál Es La Utilidad De Esa Palabra Que Quiere Es Útil Que Es Provechosa Que Es Beneficiosa Que Es Eficaz En Alguna En Alguna Parte De La Biblia Dice Que La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Es Eficaz Dice Que Es Más Cortante Que Toda Espada De Doble Filo Dice Que Penetra A partir El Alma El Espíritu Las Coyonturas Los Tuétanos O sea Que Tienen Una Profundidad Una Efectividad Bien Especial Que Dicierne Las Intenciones Los Pensamientos Del Ser Humano Entonces ¿Cuál Es La Utilidad? Por ejemplo La Utilidad De La Palabra De Dios En Un Pecador Recordemos En Un Pecador Es A Través De La Palabra De Dios Que Le Es Revelado A Un Pecador Su Condición De Pecado ¿Cómo Sabe Que Es Un Pecador Cuando Le Es Predicado La Palabra De Dios Cuando Le Es Mostrado El Evangelio Y El Evangelio La Palabra De Dios Tiene Ese Efecto Esa Utilidad ¿Cuál Es La Utilidad Mis Amados Hermanos Que Es Capaz De Mostrar La Condición De Pecado Del Ser Humano Esa 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 Por Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Que Que Muestra La Palabra De Dios Ahí Que Que Nos Dice La Palabra De Dios Ahí Que Todos Los Seres Humanos Pecamos Y Como Hemos Pecado Estamos Destituidos O sea No Tenemos Entrada Al Cielo Ni Acceso Al Cielo Por El Pecado Como Conocemos Eso Cuando Nos Predican Mira La Utilidad La Importancia Ahora Es Necesario Que Para Ese Pecador Llegue A Arrepentimiento Primero Se Le Muestre Su Condición Porque Si A Ese Pecador Le Dicen Está En Su Pecado Y Solamente Le Dicen Que Que Venga Que Dios Es Bueno Y Que Le Pida Dios Solamente Le Ore A Dios Y Ya Deben Mostrar Su Condición De Pecado La Palabra Alumbra El Corazón Del Ser Humano Y Le Muestra La Suciedad De Nuestro Pecado Por Eso Es Importante Predicar El Evangelio El Evangelio La Palabra Evangelio Significa Buenas Noticias O Buenas Nuevas ¿Por Que Buenas Nuevas Porque Al Mostrarle Al Hombre Su Pecaminosidad Y Que Está Lejos De Dios Y Que Si Se Muere Así Se Condena En El Infierno El Hombre Va A Preocuparse Pero Si Si Se No se Muestra Esa Condición El Hombre Va A Vivir Tranquilo Sus Pecados Simplemente Va A Ir A La Iglesia De Vez En Cuando Va A Como Dice Un Dicho Rezar Y Pecar Y Dice Yo Empate Pero La Biblia Es Útil Para Mostrar Al Hombre Su Pecado Pero También Para Revelarle Su Misericordia Hay Un Versículo Bíblico Muy Conocido Que Lo Sabemos De Memoria Y Lo Vamos A Decir De Memoria Todos En Coro Que San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Y Dice La Voz De 3 1 2 3 Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Cree En El Sacrificio Que Hizo A Todo Aquel Que Se Arrepiente No Se Pierda No Se Condene Más Tenga Vida Eterna Cómo Sabemos Eso Por La Palabra Ella Es Útil Para Mostrar El Pecado Pero También Para Mostrar La Misericordia Amén Y También Revela El Plan De La Salvación Y Sería Como El Resumen De Estas Dos Que Lo En Marcos Capítulo Dieciséis Versículo Quince Y Dieciséis Evangelio De Marcos Capítulo Dieciséis Versículos Quince Y Dieciséis Y Dice La Escritura Y Les Dijo Jesús Les Dijo A Sus Apóstoles Que Estaba Comisionando Y Por Todo El Mundo Que Les Dijo Y Por Todo El Mundo Y Y Y Y Y Y Predicad O Que Otra Versión Como Dice Otra Versión Anuncie Todas Las Buenas Noticias En La Versión Reina Valera Dice Y Predicad El Evangelio Recuerden Que Les Dije Que Evangelio Significaba Buenas Noticias Les Dice Y Y Predicad El Evangelio O Y Anuncia Las Buenas Noticias A Toda Criatura Mira la Utilidad De La Palabra Versículo 16 El Que 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 Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyere Será Condenado También Revela La Justicia De Dios Para El Que No Cree El Que Creyere A Que A La Palabra Lo Que Se Le Está Enseñando A Lo Que Se Le Muestra Las Buenas Noticias De Salvación A Través De Jesucristo Que Fue La Cruz Para Pagar Por Es Salvo El Que No Cree Será Condenado Porque El Mismo Está Reusando El Remedio La Salvación Amén Pero Mira la Utilidad De La Palabra Entonces Nosotros Llevamos Que La Palabra De Dios El Evangelio Un Día Alguien Nos Predicó Y Estamos Aquí Porque Alguien Nos Predicó Dios Usó Alguien Para Predicarnos Que Nos Predicó La Palabra Él No Nos Fue Contar Cuentos Chinos Ni Fábulas Ni Nada Él Nos Predicó La Palabra Un Día Alguien Y El Señor Nos Salvó Y Aquí Estamos Por Su Misericordia Ahora Que Debemos Hacer Pues Nosotros También Como Buenos Soldados De Cristo Ir Con La Palabra Predicando El Evangelio La Única Manera Que El Pecador Se Arrepienta Cuando Escucha El Evangelio No Hay Otra Manera Mis Amados Hermanos Ya Esa Persona Que Se Ha Arrepentido Se Ha Convertido En Un Creyente En Un Cristiano La Utilidad Sigue Aquí La Utilidad De La Palabra ¿Cuál Es la Utilidad De La Palabra Mis Hermanos Ahí En Timoteo Segunda Carta Timoteo Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 Está La Utilidad De La Palabra Usted La Puede Ir Leyendo Y Vamos Extrayendo La Utilidad De La Palabra Dice Segunda Carta Timoteo Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Útil Para ¿Qué Aparece? Para Enseñar ¿Qué Quiere Decir? Amados Enseñar Es decir Ella es eficaz Para enseñar La doctrina Correcta Que debemos Creer Adoctrinarnos En la Palabra Cuando Alguien se Arrepiente De sus Pecados Entrega su Vida A Cristo Debe Adoctrinarse ¿Cuándo se Adoctrina? En cada Culto Pero también Se Adoctrina En las Escuelas Bíblicas Adoctrinarse Ser Enseñado Por la Palabra Que es Doctrina Es un Conjunto De Enseñanzas Especiales Que se Debe Tener En Cuenta Por ejemplo Solo les voy a dar Un ejemplo Corto Que debemos Saber Que la Escritura Por ejemplo Que la Escritura Es Inspirada Por Dios Que no Es Sabiduría Humana Amén Que la Fuente De Todo Cristiano Debe Ser La Escritura Porque Ella Es Inspiración De Dios Otro Ejemplo Que Solo Somos Salvos Por La Fe La Fe En Cristo Que No Somos Salvos Por Obra Eso Hace Parte De La Doctrina Que Está Contenida En La Palabra Que Somos Salvados Por La Fe No Por Obras Por La Fe En Quien Mire Por Favor Para Acá La Fe En Quien En Dios En Jesucristo No Por Obras Eso Hace Parte De La Doctrina Por Ejemplo Que Somos Salvos Por La Gracia Que Es La Gracia O sea Que No Merecíamos Ser Salvados Pero Nos Quiso Salvar No Lo Merecíamos Merecíamos Es Más Ser Condenados Ser Castigados Pero Nos Quiso Salvar En Su Amor Por Eso Produjo En Nos Arrepentimiento Para Salvación Eso Es Parte De La Doctrina También De Que Solo Hay Un Camino ¿Cuál Es Ese Camino Para Llegar Al Cielo Para Llegar Al Padre ¿Cuál Es Ese Camino ¿Quién Jesucristo Eso Hace Parte De 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 Eso Debe Ser Claro Si Solo A Través De Jesucristo Y El Cristiano El Creyente Vive Para Gloria De Dios No Para Su Propia Gloria Se Poniendo Un Ejemplo La Doctrina Es Un Conjunto De Enseñanzas Que Se Va Adquiriendo Amén Que Se Va Aprendiendo Y Que Nosotros Como Pastores Enseñamos Sigue Diciendo También Para Util Para Enseñar Que Dice Más Para En Versículo Dieciséis Redarguir Que Redarguir En Otras Palabras La Biblia Es Útil Para Convencer Redarguir Es Convencer Reprenderlo Del Error Porque Uno Mira En La Biblia Dice Por Ejemplo La Persona Mire La Persona Que Se Convierte La Persona Que Se Entrega A Cristo Entrega A Cristo Se Arrepiente De Haber De Su Pecado De Su Maldad Es De Cristo Y Empieza Un Proceso La Persona Al Otro Día No Está No Ha Cambiado Todo Empieza Ese Proceso De Santificación De Regeneración De Renovación Y Por Ejemplo Como Va La Palabra Y La Persona Venía Acostumbrada De Pronto A Maldecir O A Decir Mentiras Y Encuentra Aquí En La Palabra Que Dice Que Los Mentirosos No Heredarán El Reino De Los Cielos Entonces La Palabra Le Va A Redarguir Le Va A Reprender Y Va A Empezar A Dejar La Mentira Y El Espíritu Santo Trabajando Ahí Con La Palabra Hará Que Esa Persona Que Se Arrepentido Deje La Mentira Deje Una Y Otra Cosa Y Así el Señor Nos Va Purificando Nos Va Santificando Por La Palabra Amén Que Nos Redarguye Cuando Nos Predican Y Como Que Me Cayó A Mí Uno Dice Es La Palabra De Dios Es El Espíritu De Dios Que Está Redarguyendo Nuestro Corazón Es Por La Palabra Y Que Sigue Diciendo Por ejemplo Dice Un Versículo Bíblico En Mi Corazón He Guardado Tus Dichos Para Nos Redarguya Para No Pecarnos Nos Nos Convence Que Si Estamos Haciendo Algo Malo Tres Para También Es Útil Para Corregir Que Es Corregir La Palabra De Dios Tiene El Poder De Señalar La Conducta Equivocada Y Enderezarla Si Que Quiere Decir Restaurarla O sea Por Ejemplo Nos Mostró Que La Que La Mentira Y Si Estábamos Practicando O sea Teníamos Esa Debilidad De La Mentira Nos Muestra Que La Mentira Está Mal Pero Hace Que Enderecemos El Camino Dice Que Dejemos La Mentira Que Andemos En Verdad Y Entonces Que Lo Que Hace Corregir Esa Mala Conducta Nos Corrige La Palabra Nos Dice Que Andemos En La Verdad Que Así Debemos Andar Los Unos Con Los Otros Que La Verdad A Dios Dice Para Instruir En Justicia Que Quiere Decir Instruir En Justicia Que Ella Tiene La Capacidad De Suministrarnos Adiestramiento Y Entrenamiento Para El Desarrollo Correcto De La Conducta De Una Vida Piadosa Es Por La Palabra Que Empezamos A Ser Santificados A Dejar Lo Malo Y Adquirir Lo De Dios Ese Fruto Del Espíritu Y Empezamos A Conducirnos En Una Vida Piadosa Porque Por La Palabra Más Contacto De La Palabra Más Obediencia A Ella Más El Señor Nos Va A Ir Transformando Pero Si No Tenemos Contacto Con La Palabra Si Usted Solamente Se Jueves Y El Domingo Y Diciendo Y El Pastor Se Demora Para Predicar Y No Se Cuánto Entonces Está Dedicando A La Palabra Ayuda Eso Es Necesario Eso Es Un Alimento La Palabra De Dios Es Viva La Palabra De Dios Es Necesaria Para Cada Día De Nuestras Vidas Amén Para Cada Día De Nuestras Vidas Y Finalizamos Con El Propósito Que Sería El Último Punto El Propósito ¿Cuál Es El Propósito Versículo 17 A fin De Que El Hombre De Dios Sea Perfecto Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Cuando Dice Que El Hombre De Dios Sea Perfecto No Si Tiene Otra Versión Ahí A Mano Eso Cuando Hablamos De Perfecto No Quiere Decir Que Al Nivel De 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 Santidad De Dios No Alguien Tiene Una Versión Actual Que Traduzca El Versículo 17 De Eso Es Es Capacitado Esta Palabra Perfecto O Capacitado Todo Eso Quiere Decir Un Hombre Maduro En La Fe Esa Palabra Perfecto Significa Maduro En La Fe Porque Maduro Porque Esa Persona Se Ha Dejado Instruir Por La Palabra Ha Dejado Que La Palabra Cumpla Su Propósito la palabra le ha sido útil en él y eso ha hecho que él se maneje una vida piadosa y su vida sea transformada por la palabra, amén, la palabra nos va a transformar porque ya nos renueva el pensamiento, ya nos transforma, por eso es necesaria, por eso Satanás esconde la Biblia y el corazón del ser humano, la parte, esa parte que está inclinada al pecado que debe estar doblegada no hace por buscarla, pero si hemos nacido de Dios la parte, esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado nos llevará a la palabra como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, dice yo quiero escuchar a Dios, yo quiero oír a Dios la palabra, la palabra ya no más Walter Mercado, ya no más el horóscopo, ya no más Salomón, ya no más es la palabra de Dios, amén, que hace la palabra entonces lo hace madurar, lo hace completo, apto y capaz para toda buena obra para toda buena obra para el ministerio, para toda buena obra en la comunidad, también lo capacita para las exigencias y mandatos divinos que han sido reveladas por la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios, amados hermanos, que podemos decir que la palabra es suficiente para proveernos todo lo necesario para nuestra salvación, para nuestra santificación, para la redención y ella es nuestra regla de fe y de conducta cuál es la exhortación mis amados hermanos a tener un respeto por la palabra de Dios, una disciplina de lectura y dejarnos transformar y caminar en pos de ella en obediencia es tanto así que dice la misma escritura dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino porque ella nos capacita en todas las áreas, nos dirige en todas las áreas, nos muestra la voluntad de Dios en todas las áreas amados hermanos repetimos, resumimos, la palabra de Dios es de origen divino la palabra de Dios es provechosa, beneficiosa, eficaz la palabra de Dios tiene el poder para mostrarnos los errores pero también restaurarnos la palabra tiene como propósito hacernos maduros capacitarnos para cumplir sus exigencias para darle gloria a Dios a través de las sagradas escrituras, de la obediencia a ella pongámonos en pie amados hermanos y oremos con respecto a este mensaje de hoy cerremos nuestros ojitos Señor Padre precioso en el nombre de Jesús quiero darte gracias por el privilegio de escuchar tu preciosa palabra Señor cuantos aún en este tiempo no tienen acceso a la palabra de Dios y nosotros teniendo acceso a la Biblia de manera escrita o en aplicación al celular, al computador algunos no le prestan la importancia Señor perdona perdónanos Señor porque no se le ha dado el debido respeto la importancia Señor a su preciosa palabra mientras muchos anhelaron ese tiempo de tener libertad para escudriñar la palabra tenían que esconderse en las famosas catacumbas y compartían hojitas de la Biblia que tenían que arrancar con dolor porque no podían tener una Biblia la leía uno y la pasaba a otro a escondidas para que no le descubrieran su Biblia pero muchas veces la Biblia permanece cerrada ni a los cultos queremos traerla Dios perdónanos porque es su palabra, es su voz pero no la hemos estimado la hemos tenido en poco la hemos ignorado no le hemos dado el lugar la hemos menospreciado perdónanos porque ni siquiera hay disciplina para decir cada día tengo una cita para escuchar a Dios tengo una cita para hablar con Él y exponer mis peticiones pero también una cita para escucharle a Él lo que Él tiene para decirme y enseñarme a través de su preciosa palabra perdónanos porque muchas veces tomamos la palabra a la ligera y solo queremos leerla y decir ya cumplí pero si muchas veces nuestros ojos se deleitan mirando películas que ni siquiera nos edifican navegando por las redes sociales restando la importancia a la palabra de Dios no quiero decir mis amados hermanos que no podamos tener redes sociales porque ahora mismo estamos transmitiendo la palabra de Dios por una red social pero cuando más importancia se le da a otras cosas si se relega la palabra a un tercer, cuarto, quinto plano alguien sale y dice me olvidé el celular y regresa a su casa pero no se ha escuchado muy poco que diga alguien me olvidé esta mañana de leer la Biblia voy a regresar voy a entrar al secreto voy a leer la palabra de Dios y no voy a salir sin haber escuchado a mi padre como lo hizo María la hermana de Marta que se postró a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús decía mientras Marta estaba afanada y ocupada y turbada por sus muchos quehaceres y Jesús le dijo Marta, Marta estás turbada cansada con tus muchos quehaceres pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada estaba a los pies del Maestro porque todo tiene su tiempo debemos tener tiempo y el primer tiempo para buscar a Dios tiempo para trabajar para reír para llorar para disfrutar para caminar para comer para todo hay tiempo pero debe haber un tiempo especial para Dios para su palabra Dios levantanos para ir a la palabra para escudriñar la palabra cada día Espíritu de Dios que esta palabra hoy predicada surja efecto en nuestros corazones y empecemos a leer a escudriñar a amar su palabra Dios muchas gracias le damos por favor bendiga nuestra salida y nuestra entrada por favor bendíganos en aquellas dificultades que estamos atravesando y que hoy levantamos oración para pedirle que intervenga que nos dé la salida que nos dé la victoria que nos muestre Señor el paso a seguir que por favor derrame restauración que derrame de su perdón que derrame de su libertad que envíe Señor la respuesta que por favor abra las puertas que por favor envíe su sanidad todo eso de acuerdo a su voluntad en el nombre de Jesús le clamamos le pedimos en esa hora y que levante esa iglesia Señor como una iglesia de la palabra que se aferra a la palabra que camina en pos de la palabra que esos niños Señor sean como Timoteo que desde la niñez fue instruido en las sagradas escrituras que como padres podamos instruirles porque nosotros nos instruimos Señor para que ellos den fruto para que ellos nunca se aparten de su camino y tengan el temor de Dios en sus corazones Dios encargamos a nuestros niños encargamos a nuestros jóvenes encargamos Señor a los adultos ancianos a las parejas Señor a los matrimonios encargamos Señor todas nuestras áreas en sus manos para pedirle que se haga su voluntad y que su bendición Señor nos cobije en esta nueva semana levante sus manos y pedimos la bendición de nuestro Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo Amén y Amén un aplauso fuerte Señor de alabanza Gloria a Dios